El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco llevó a cabo la firma de convenio con diferentes empresas públicas y del sector privado para poder brindarles la oportunidad a los alumnos de realizar su estadía empresarial o bien llevar a cabo un proyecto que les permita titularse. Luis Arturo Montiel, encargado del despacho del ITSA, comentó que se busca que durante este convenio se trabaje con las cinco ingenierías con las que se cuenta en el instituto. Bueno, lo que se busca con esta firma múltiple de convenios es, como lo comentaba, que el alumno se vea empoderado en su formación académica, es decir, que encontremos nosotros cada vez más empresas de las que ya tenemos nosotros en colaboración para que puedan realizar servicio social, para que puedan realizar estadía profesional, para que puedan buscar en sus bolsas de trabajo una opción de empleo y también para que puedan participar en proyectos específicos o proyectos de titulación incluso. Mira, cada día nosotros debemos ir buscando nuevas empresas porque esto va dirigido a las cinco ingenierías. Los alumnos a partir del sexto semestre tienen ya la necesidad de buscar a dónde iniciar su servicio social. Ya los que llegan al último semestre ya deben de buscar la opción para la estadía o residencia profesional y de ahí nace la posibilidad de titularse a través de un proyecto. Ese proyecto muchas veces es la apertura de puertas para el alumno para que se pueda quedar a trabajar o que colabore con la empresa para que haga su titulación. Por su parte, el director del SUAPAMA, Luis Enrique Coca, comentó que ha sido muy benéfico esta firma, siendo el segundo año que se realiza, ya que se puede continuar con la divulgación del cuidado del agua en las escuelas. Bien, pues la verdad es que hay resultados dignos de presumirse, dignos de compartirse con toda la sociedad, porque bueno, es el trabajo justamente de los jóvenes de la sociedad de Atlixco en favor de la misma sociedad, en favor de la ciudad. Gracias a este convenio que se firma con el ITSA, continuamos con las labores, con el plan de trabajo que ya tenemos. Consiste básicamente en hacer acciones en 11 escuelas durante este año, 11 escuelas aquellas que hemos detectado con el mayor consumo. Revisamos que sus instalaciones estén, que no presenten fugas. Revisamos que la gente que se encarga de la infraestructura, pues la opere y esté pendiente y vigilante de que no se presenten fugas. Y se les dan pláticas a los alumnos, pláticas a los profesores, pláticas a los padres de familia. Y entonces de esta manera nosotros vamos avanzando en la concientización del mejor uso del agua y en la reducción de las fugas y obviamente por esta consecuencia pérdida del agua. Se espera que sean más de 300 los alumnos que comiencen con su estadía para posteriormente regresar y poder concluir sus estudios.